Hola, yo soy Liliana Gomaris, Argentina. Hace 14 años emigré hacia España buscando un sueño. Hace 11 me presentaron esta oportunidad. ¿Y qué vi? La oportunidad de desarrollarme como líder. Porque la verdad, no tenía estudios, pero sí tenía mucha actitud y hambre de éxito. Empecé a desarrollarla junto con mis hijos, Santiago Casino y Sol Casino. Y realmente nos ha cambiado la vida. Desde los 15 años empecé a trabajar con mis padres. Siempre tuve esa alma de emprendedora y de liderazgo. Estábamos cansados en mi país, que cada cuatro años cambia el gobierno y cambia tu situación. Nos vinimos a España buscando un sueño y una nueva oportunidad. Me presentaron la industria del network marketing y aquí vi una tendencia. que iba a ser el negocio del siglo XXI. El momento más emocionante en esta compañía fue cuando llegamos a la posición de su bebé. ¡Wow! Subí con mis hijos y bueno, les mostré que se podía. Cuando me presentaron esta oportunidad, tenía 43 años. No valíamos nada en la calle y cada vez las mejores ofertas laborales son más pequeñas. Pero vi que daba igual de edad, daba igual si tenías estudios o no, la religión si eras hombre o mujer. Entonces por eso agarré esta oportunidad. Porque nada más me pidieron mi actitud y mi hambre de éxito. Mi pasión, bueno, es disfrutar con mis hijos y mis nietos y viajar por todo el mundo. Me encanta conocer cada país, sus ciudades, sus costumbres, sus culturas. Me encanta, me apasiona. Yo soy mujer, madre y abuela y mujer de éxito de Flash. Yo creo que tú da igual que seas y no tienes excusa. Porque nosotros las mujeres nos enfocamos y podemos llegar muy, muy, muy alto. ¿Qué valoro de Flash? Son los ingresos residuales. Son lo que me ha dado la libertad financiera. Son los que, aunque viaje por todo el mundo, mi negocio sigue y sigue y sigue mes tras mes. Eso me ha dado poder viajar con mis hijos, mis nietos, construir una libertad de tiempo y dinero. Soy Liliana Gomaris, es UBP y Círculo de Campeones de la Compañía. Y acuérdate de esto, el éxito es la realización progresiva de un sueño.